Marcos cambió su look con el peluquero de la selección, es el corte de los campeones que le hizo. Luego de consagrarse ganador, reencontrarse con el afuera, disfrutar de las mieles de la fama y la popularidad y recorrer los medios brindando entrevistas. Marcos Ginocchio emprendió el regreso a Salta donde lo espera su gente para celebrar el triunfo. Sin embargo, antes de volar a su ciudad natal, el ganador de la edición 2022 de Gran Hermano decidió pasar por la peluquería a fin de renovar su look. Es que en los cinco meses que permaneció encerrado dentro de la casa el primo no se cortó el cabello y en ese tiempo le creció mucho. E incluso el jopo se le aclaró por el sol. Y si bien Marcos manifestó que se lo pensaba dejar largo cuando estuvo sentado en el living de Ala Barbarosa. Luego cambió de idea cuando desde la cuenta de Instagram arroba peluquería y el figaro le escribieron, la gente me pide que te corte. Te dejé un mensaje por MD. Al parecer, Marcos vio el mensaje directo que le mandó el estilista en cuestión y decidió acercarse hasta el local para renovar su imagen capilar. Fue entonces que el ganador de GH se grabó durante el proceso y desde el Instagram del lugar compartieron el video que enseguida se viralizó y se supo finalmente que se trataba del peluquero de los futbolistas. Respetando las ondas naturales de su cabello, el Tano, como lo conocen en el ambiente. Le hizo un corte que le despejó un poco la cara sin perder la gracia de su flequillo. Contento con cómo lo dejó, Ginocchio mirando a la lente del celular y luciendo la bata del local expresó, Hola Tanito, ¿cómo vamos? A lo que el Coyfeur comentó, comillas puede ser que esté con el número uno, con el campeón, mira que look te metimos. ¿Cómo te ves ahí? Por último, se lo escucha a Marcos decir, tremendo, impecable. Y así como el ex hermanito quedó contento con la imagen que le devuelve el espejo, sus fans también elogiaron al nueva Melena. Sos hermoso chabón, todo te queda bien, Tano no se te escapa nada, ese corte tiene que ser siempre. Le queda espectacular, súper canchero, la cara de Marcos otro tema, cotiza mucho. Comillas que se cortó, no se cortó nada, fueron algunos de los comentarios de los internautas debajo de la publicación que compartió la peluquería.